¡Ay, viva mía! ¡Ay, viva mía! El fuego de tus lindos ojos negros Anotrar el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me seguí Y por esas cosas raras de la vida Sin el fuego de tu boca Amor de mis amores Amor mío te lo hiciste Y que no puedo conformarte Sin poderte conmigo Ya no puedes dejar A mi cariño tan sincero Lo que con ti mirando Que no te nombre nunca más Un cuerpo de mis amores Y detrás de ti mirando No hay cuidado que la gente Y de eso no se enterara Pero no puedo decir Que un hombre cambió de su herida Y de eso no se enterara Que nadie se va En mi sonrisa Y de eso no se enterara Y de eso no se enterara Y de eso no es nada Y de eso no es que no se enterara Y de eso no es que seas Y de eso no te nieve Acorda mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente en eso no se enterara ¿Por qué ganó con decir que un hombre cambió mi fuente? Si tú laras de mí, que nadie se va a fin Ay, mi sonrín ¿Por qué ganó con decir que un hombre cambió mi fuente? No hay cuidado que la gente en eso no se enterara ¿Por qué ganó con decir que un hombre cambió mi fuente? Si tú laras de mí, que nadie se va a fin ¿Por qué ganó con decir que un hombre cambió mi fuente? Recuerda bien este cuerpo que fue tuya placer para no vivir en el mundo Ya no veo que lo suelo, dime si tú les gustarán Antes de estar en el censo, yo no sé si viviré ahora un tiempo Y yo te deseo amarir y por este este es la última vez Y el orgullo puede esperar y ver no me arrepiento en el piso donde sea y tomaré Y que bello cuando me amas así hoy Que me olvides cada parte de mí Y que bello son tus senos y de dónde Y que sientes cada vez y que me doy Y sigue la Y sigue la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!